Gracias. We are continuing with a series of conferences live for April 2013 about the most promising and dynamic models of the new economy that are emerging. And today, I'm Stella and Jose is going to translate. Yo soy Stella y Jose va a traducir otra vez, estoy aquí con John que es un pionero de monedas complementarias. I'm here with John who is a pioneer of complementary currencies. Hello John, thank you very much. Hello. Nice to be here. Hello everyone. So I'll tell you a little bit about John. He's got 20 years experience of local currency development. Os voy a contar un poco sobre John. John tiene 20 años de experiencia en desarrollo de monedas comunitarias. And I'll ask him later to say a bit about his beginnings. But he went on after being an activist on the ground with community currencies to develop a consulting and training firm that he has called Value for People. Luego hablaré un poco más sobre sus orígenes, pero partiendo como un activista que trabajaba directamente con su comunidad o monedas complementarias, pasó a crear una consultoría de monedas locales a través de Value for People, Valor para la gente. He's a fellow of the Institute of Leadership and Sustainability in the University of Cumbria. Es miembro del Instituto para Liderazgo y Sostenibilidad en la Universidad de Cumbria. And a senior associate with Community Forge. Y es un asociado senior de Community Forge, Forja Comunitaria. And in 2012 he co-authored this wonderful book, which is called People Money, The Promise of Regional Currencies, with Margaret Kennedy and Bernard Lieter. And later he will tell us what his contribution to the book was, because it's very interesting. I was reading it this week. Y luego nos contará cuál es su contribución al libro. Es muy interesante. Lo he estado leyendo esta semana. So John, can you tell us a little bit about your origins and how did you get into this world of complementary currencies and what did you actually do? John, can you tell us a little bit about your origins and how did you enter this world of complementary currencies and what did you do? Well, almost exactly 20 years ago in March 1993, a bunch of us set up a local exchange system in Wales, in the UK. Bueno, hace casi exactamente 20 años, en marzo de 1993, un grupo lanzamos un sistema de intercambio comunitario en Gales. And so at that point I like to think that I entered a local currency kindergarten. Y me gusta pensar que en ese momento entré en la guardería de las monedas complementarias. I knew nothing about economics, but like many people, I got really inspired with this crazy idea that we could create our own money. No sabía nada sobre economía, pero igual que muchas otras personas, me inspiró mucho esta idea de qué loca, de qué podemos crear nuestro propio dinero. And so I started my journey into local currency and I ran a local exchange system for 10 years. Así que empecé mi viaje en las monedas locales y dirigí un sistema de intercambio comunitario durante 10 años. Y aprendí muchas lecciones de esa experiencia. Y una de las lecciones más importantes que aprendí es que no tiene ningún sentido simplemente tener otra moneda distinta. Tener una moneda por sí misma no cambia nada en ningún aspecto. Necesitas preguntarte constantemente por qué tenemos esta moneda, para qué es, cómo la estamos usando. Y quizás luego podemos volver a este tema. Conozco a John porque las dos tenemos orígenes similares. Empezando como activistas trabajando directamente con la gente, gestionando sistemas humanitarios. Y hemos aprendido con la experiencia los tipos de errores que se repiten una y otra vez. Y hemos tenido conversaciones interesantes sobre esto. Y una cosa que me encanta de John y que comparto con él es que, aunque gran parte de su trabajo es con monedas complementarias, tiene una visión mucho más global y está preocupado por muchas otras cosas aparte de las monedas en sí mismas. ¿Podrías contarnos algo más sobre esta visión amplia y global que tienes? Bueno, todas las personas a las que se está entrevistando en esta serie de conferencias se les preguntó a todas las mismas cinco preguntas. Sorry, I said that wrong. We won't ask the same five questions. You asked us what are the five most important things you think are necessary to change the economy. Perdón, nos dijiste, nos pidiste que os diéramos las cinco cosas más importantes para cambiar la economía. And I kind of, when you asked us that question, I kind of gave off the top of my head answers to the bigger picture of economy. Y cuando hiciste esa pregunta, de repente empezaron a surgir en mi cabeza respuestas sobre esta visión global más general sobre la economía. Y mi primera respuesta es cambiar lo que medimos. Porque si medimos las cosas equivocadas, siempre conseguiremos resultados equivocados. So what do I mean by that? The dominant measure for economies, national economies, is the GDP, the gross domestic product. Lo que quiero decir con esto es que la medida general usada para medir economías de países es el Producto Interior Bruto, PIB. And I don't know the history in detail, but as far as I know the GDP as a measure was developed during the Second World War, so that national economies had more idea of what was coming in and what was going out. Entonces, no tengo, no sé toda la historia, pero el Producto Interior Bruto es una medida que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, así que los economistas locales, las economías locales saben más lo que entra y lo que sale. Pero en los últimos 20 años, más y más personas han cuestionado la validez del Producto Interior Bruto como medida de felicidad o progreso social. Y muchas personas han hecho un trabajo muy inspirador intentando desarrollar nuevas medidas. Tengo que confesar que no sé mucho sobre quién ha trabajado en esto en el mundo de hispanohablantes. Así que solo puedo compartir con vosotras las personas que conozco del mundo angloparlante. Pero hay dos mujeres en particular que han hecho un trabajo muy pionero e inspirador sobre esto. Pero hay dos mujeres que especialmente han hecho un trabajo muy pionero e inspirador sobre esto. Una es Hazel Henderson, que me encanta que vais a entrevistar en esta serie. Y la otra es la profesora Marilyn Waring de Nueva Zelanda. Y creo que, Stella, estás postando estos links en el sitio en el sitio web. Sí. Todos los enlaces van a poner dentro del perfil de John. En español y en inglés lo vamos a poner. Y hay otros esfuerzos sobre desarrollar medidas alternativas. Por ejemplo, la huella ecológica. Por ejemplo, la huella ecológica. La medida de la felicidad interior bruta que empezó en la nación de Bhutan, creo. Precio verdadero. Y otra muy interesante que he encontrado hace poco se llama Precio verdadero. Que intenta calcular los precios de bienes y servicios para que reflejen realmente el impacto que tienen en el medio ambiente y en las comunidades. Así que creo que todos estos esfuerzos son muy importantes para cambiar la economía. Ahora, la segunda medida que creo que es muy crítica es cambiar los currículos, los temarios de los estudios universitarios. En particular, para enseñar el enlace crítico entre ecología y economía. Especialmente para enseñar el enlace crítico entre ecología y economía. Y de nuevo hay muchas pioneras maravillosas. Por ejemplo, en el año 2000, estudiantes en París empezaron una pequeña revolución en el área de economía académica. Y argumentaban que lo que sus profesores les decían que estudiasen no tenía ninguna relación con la realidad. Y empezaron un movimiento de escala mundial en el que muchos profesores de economía y muchas estudiantes firmaron para que se cambiara el currículum de las carreras de economía. Se llama el movimiento económico postautista porque dicen que la economía tradicional es un poco autista en cómo funciona. Y ya llevamos 13 años en esta revisión de la economía del mundo real. Y la asociación económica mundial. Y otro pionero sobre esto es un profesor de economía en Australia que se llama Steve Keen. Y escribió un libro llamado Debunking. Y escribió un libro llamado Debunking. Destronando la economía. Y es un libro genial para personas como yo que no sabemos mucho de economía porque va por cada una de las suposiciones de la economía convencional y mostrando por qué esas suposiciones son fallidas. Y esto es también el currículum de economía en las universidades porque quienes estudian esto son las economistas del futuro y su influencia en los políticos es gigante. Así que si esto tiene éxito puede ser un movimiento desde arriba hacia abajo. Esto me lleva a mi tercer punto que es desarrollar currículos para los colegios y los centros de educación para adultos y las comunidades que reflejen la ecoeconomía. Es decir, la conexión entre ecología y economía. Ahora, no sé personalmente de ningún enlace sobre eso. Y estaría muy contento de escuchar si alguien está trabajando en eso y tenerlo compartido. Porque creo que es también un pie de trabajo muy importante que necesita hacer. Y creo que las conferencias económicas son realmente parte de eso. Personalmente no conozco ningún enlace de alguien que haya estado trabajando en esto, pero por favor avisarnos si lo conocéis, ya que es algo muy importante. Y creo que las conferencias económicas están trabajando en eso. Ahora, mi cuarto punto para cambiar la economía es reformar las monedas nacionales. Durante años en Gran Bretaña, que es la zona que mejor conozco, han habido muchos movimientos de reforma monetaria trabajando. Pero en los últimos dos o tres años ha surgido una nueva campaña llamada Campaña por el Dinero Positivo. Y usan de forma brillante las herramientas de comunicación modernas como los blogs y las redes sociales. Y su punto principal es que no es apropiado que individuos privados en los bancos consiguen beneficios enormes a partir de los intercambios monetarios que hacemos entre nosotras. Y creen que el poder para imprimir el medio de intercambio, que es el dinero, debería quitarse de los bancos privados y darse al gobierno común. Y en términos generales estoy de acuerdo con su análisis del problema de la banca privada. Pero en lo que me separo de ellos es en la solución que proponen. Porque no creo que ningún comité central en un gobierno pueda decidir cuánto medio de intercambio, es decir, dinero, necesitamos que se imprima para hacer nuestros intercambios a nivel local. Creo que podría ser una solución en el futuro para gestionar sistemas públicos como la sanidad pública y la educación pública. Pero creo que para todo lo demás necesitamos monedas locales, que es parte de mi quinto punto, que es desarrollar un modelo robusto para economías locales resilientes. Ahora, aunque mi trabajo durante los últimos 20 años me ha llevado a especializarme en las monedas locales, no tengo la ilusión de que las monedas locales sean la solución para todo. Creo que una economía solidaria y social tendrá muchos distintos sistemas y muchas distintas organizaciones trabajando en cooperación. Así que tendremos empresas y cooperativas y sistemas de microcrédito y monedas locales, idealmente todas integradas. Y esa es un área en la que necesitamos un montón más de trabajo. Creo que me habías dicho que has escuchado la charla de Enrique, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabes de otros ejemplos de personas que están haciendo esto? De integración. Creo que hay mucho más que ir, pero veo señores esperables para integración. Por ejemplo, en el Reino Unido, con algunos de los sistemas de microcrédito locales, como el Pound de Brixton y el Pound de Bristol, su banca es la Unión de Crédito local. Todavía hay mucho que trabajar en este campo, pero veo señales que me dan esperanza, sobre todo en Inglaterra, donde monedas que están haciéndose más grandes, como la libra de Bristol y... De Bristol. De Bristol y Bristol, sí. Pero, claro, como los críticos dicen, eso todavía es muy corto... Sorry, I didn't say a punto importante. Sorry. En ellas se está integrando la... Que en ellas el banco es la credit union. La Unión de Crédito... La Unión de Crédito local. Es el banco de estas monedas. Entonces están integrando cosas. Pero, of course, as critics of these systems say, that is far from an ideal system, because with those particular currencies, they are actually backed by a national currency. It means you have to buy them with national currency before you can use them. And it has its strengths in terms of encouraging local businesses to take part, but the weakness is you're still dependent on national currency with all its problems. Algunas críticas lo que dicen es que estas monedas tienen un problema, que es que están respaldadas por la moneda nacional, lo cual tiene ciertas ventajas para ayudar a la integración de los negocios, pero también corre los riesgos de los problemas relacionados con la moneda local, la moneda nacional que pueda sufrir, porque para poder usar estas libras locales necesitas compararlas con dinero nacional. Pero personalmente no soy un fundamentalista de las monedas locales, soy más realista. Y simplemente porque no es un sistema ideal, no significa que sea un mal sistema. ¿Por qué no lo llamamos transición? Es lo que llamamos transición. En permacultura solemos decir esto de que es muy fácil imaginar una utopía, pero es muy difícil diseñar la transición. Y hay un proverbio en inglés que es que lo mejor es un enemigo de lo bueno. Y esto es lo que se refiere a que, por ejemplo, las personas muy idealistas que quieren que el mundo cambie inmediatamente a lo perfecto, pueden justamente parar el progreso para llegar a avanzar hasta ese mundo que quieren ver, lo cual es una paradoja. Y no quiero descreditar el idealismo y el entusiasmo ni un segundo, porque yo personalmente tenía un montón hace 20 años y todavía sigo teniendo algo. Simplemente, si quieres cambiar el mundo, tienes que darle un poco de tiempo. ¿Qué otras paradojas has visto y en tu experiencia con crear sistemas resilientes, ¿qué otras realidades has visto que hay que acomodar o otros problemas que hay que solventar y cómo hacerlo? Sí, creo que cuando miramos a un sistema financiero nacional e internacional que claramente tiene sus lados tóxicos. Entonces, es natural que la gente se enfoque en el mecanismo de la moneda como fuente del problema. Pero el problema con esta forma de afrontarlo es que no todos los problemas vienen del mecanismo. Algunos de los problemas vienen de cómo se gobierna el mecanismo. Y se podría argumentar que la razón de esta crisis financiera y todas las que han venido antes son problemas de gobierno. En la misma cantidad en la que fueron fallos de mecanismo, si lo fueron. Hay muchas reglas puestas para controlar el sistema financiero. Y hay muchas otras que se han relajado o quitado por las formas de gobernarlos. Así que para mí no tiene sentido decir, vamos a crear mecanismos alternativos y no pensar en cómo gobernarlos. Pero, otra vez, sería también un error decir que el único problema es el gobierno. Y aquí es donde hace falta que nos pongamos nuestros sombreros de pensamiento sistémico y veamos las monedas locales o regionales como un sistema. En pensamiento sistémico se habla, por ejemplo, de sistemas naturales como bosques. Y luego hay sistemas hechos por ingenieros que son duros, como puentes o carreteras. Y los sistemas naturales son muy complejos y normalmente impredecibles. Y los sistemas duros hechos con ingeniería suelen ser bastante predecibles en su comportamiento. Pero en el medio entre estos sistemas naturales y los sistemas duros hechos con ingeniería están los sistemas llamados suaves. Que suelen involucrar elementos bastante impredecibles llamados gente. Y en esta categoría hay cosas como colegios, hospitales, orquestas sinfónicas. Y lo que los caracteriza es que tienen una combinación de elementos duros y predecibles como edificios y elementos blandos y no tan predecibles como la gente. Y yo pondría las monedas en esta categoría de sistemas suaves. Y ahora si miramos a esta moneda de sistema suave como un sistema, ¿qué vemos en ella? Vemos a gente que quieren intercambiar cosas entre sí. Vemos un mecanismo que usan para ayudarse a intercambiar cosas entre sí. Pero también vemos el vehículo que lleva el mecanismo de la moneda. Que sería la organización que se encarga de gestionar la moneda. Y aquí es donde el análisis de los elementos de gobierno y gestión es tan crítico. Just as with any other human organization. Igual que en cualquier otra organización humana. Así que lo que yo he intentado es simplificar estos elementos de sistema y enseñar a la gente a una forma de acercarse a ellos y entenderlos para trabajar con ellos. Ahora, voy a dar una imagen simple para pillar lo que estoy diciendo. Vamos a pensar en un autobús que quiere llevar a la gente a lugares. Así que si vas a construir el autobús, quizás necesitas saber a dónde quiere ir la gente. Pero, ¿cómo descubres a dónde quiere ir la gente? Tienes que ir y preguntarles. ¿Cuál es tu destino? ¿Dónde te gustaría ir? ¿Qué ves que la gente suele preguntar en vez de esa pregunta? ¿Qué mecanismo quieres? Preguntan, ¿qué mecanismo quieres? No sé, no sé, no estoy realmente interesado. Quiero ir aquí. Estoy aquí, no sé nada. Entonces, el punto es, cuando estoy tratando, sí, en el libro de dinero de la gente, hay un proceso de trabajo, usando la analogía de una empresa de autobús. En este libro de dinero de la gente, hay un proceso completo que usa como ejemplo el crear una empresa de autobuses. Así que, en lugar de hablar por todo el proceso, que sería un poco aburrido, voy a hacerlo más sencillo. Mi fórmula simplista para tener éxito con monedas locales. Desarrollo comunitario más moneda local es igual a sostenibilidad comunitaria. Y monedas sostenibles. Me encanta que tengas esos pequeños modelos, pero podrías hablar un poco más de la otra forma de hacerlo, lo que suele hacer la gente, porque lo que nos preocupa es que no se están usando las monedas con todo el potencial que podrían tener. Ok, well, very quickly, I interviewed 40 local currency leaders for the people money book. Rápidamente, entrevisté a 40 líderes de monedas locales para el libro de dinero de la gente. De esos, sacamos 16 perfiles. Pregunté a todos estos líderes de monedas locales las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿qué querías lograr, qué has logrado y qué has aprendido? Y todos me dijeron historias similares. Quizás empezaron con una intención, pero luego descubrieron que había otras cosas que querían hacer. Y así que, como hace cualquier buen ser evolucionario, se adaptaron a la realidad. Déjame dar el ejemplo del VIA Bank en Suiza. Por ejemplo, el Banco VIA en Suiza. Un grupo de idealistas empezó eso en 1934 en medio de una gran depresión económica. 79 años después, el Banco VIA está sirviendo a 60.000 pequeños negocios a lo largo de Suiza. Y para sobrevivir durante tanto tiempo, 79 años, tuvieron que adaptarse a la realidad. Y abandonaron o suavizaron algunas de sus ideas e intenciones originales. Pero personalmente, no creo que eso significa que hayan vendido su alma y abandonado. Porque, otra vez, por supuesto, no es un sistema ideal, no existen sistemas ideales. Pero vamos a ver qué es lo que han conseguido. Este año tuvieron más de un billón de euros en movimientos en la moneda local. Y muchos activistas de monedas locales alrededor de todo el mundo ven este banco como una inspiración. Y en la ciudad de Nantes, en Francia, este año van a lanzar una moneda para la ciudad basada en el sistema de vía, pero yendo aún más allá de él. Porque el sistema de Nantes no va a involucrar solo a negocios, sino el propio gobierno de la ciudad. Así que podrás pagar los autobuses, el aparcamiento y los servicios de cuidado de los niños tras el colegio, que todos están dirigidos por el gobierno local de la ciudad. Y lo que veo a escala global en el movimiento de las monedas locales es un proceso evolutivo funcionando, en el que unas personas son pioneras en algo y entonces otras personas aprenden de ello, lo imitan adaptándolo a las monedas locales. Y hay muchos, muchos otros ejemplos, pero creo que deberíamos dejar tiempo para algunas preguntas, así que les recomiendo a la gente leer el libro, porque es todo en el libro. Sí, pero no es traducido, ¿no? No, no todavía. Si le gustaría ofrecerlo a traducirlo en español, todo ofrece bien. Hay muchos más ejemplos. Pero vamos a dejar ahora un espacio para preguntas y, por favor, leed el libro, aunque todavía no está en español, pero si alguien está interesada en traducirlo. No hablado sobre los orígenes del libro, pero el libro fue escrito originalmente por Margaret Kennedy y Bernard Lieter. Y publicado en alemán. Y ese libro, la versión original, que se llama Dinero regional, sí ha sido traducido a francés y español. Pero me pidieron que encontrara alguna agencia para publicar la primera edición en inglés. Y entonces propuse ampliar el libro original e incluir entrevistas con personas que han trabajado en la práctica con esto. Así que la primera parte del libro de Dinero de la Gente es el libro de monedas regionales editado. Y la segunda parte es completamente nueva. Tenemos algunas preguntas. Tenemos preguntas. Carlos, ¿tienes algún consejo con cual empezar? Que todos estamos mirando más que nosotros. Muy bien. Sí, te hago una pregunta. Tenemos, a ver, perdón. Por ejemplo, Encarnación nos pregunta que, por lo que está oyendo en la conferencia, necesitamos proyectos productivos comunes. ¿Qué opina John al respecto? Now, this is a question from Encarnación, from what she was listening to, of the conferences, that we need common productive projects. Is that what she said? What's your opinion on the subject? What does she mean by common productive projects? ¿Qué quieres decir por proyectos comunes productivos? Ok, a ver si Encarnación nos lo contesta. Y mientras, vamos haciéndole la pregunta de Pepa. Pepa está en Sevilla. ¿Está involucrada en un proyecto de moneda en la que trabaja? Espera. We're asking Encarnación to specify, but meanwhile, we'll go to another question. This is from Pepa en Sevilla. Bien. Ella nos pregunta que está en un proyecto de moneda complementaria en la que está trabajando ahora. She says she's in a complementary currencies system that she's working now. Y no está sustentada en servicios o necesidades reales. Piensa que está catapultada al fracaso. ¿Cómo poder evitar esto? And she feels that it's destined to failure. How can we avoid this? Very good question. There's another part. She goes on. Do you want a bit more detail? Yes. Hay muchas iniciativas de personas que componemos el grupo y ganas, pero no hay intercambios. ¿Cómo agilizar el que haya intercambios reales que ayuden a la autosostenibilidad? There's much initiative of the people, a part of the group, and lots of willingness, but there's no interchanges. How can we make more agile the exchanges, that we have more real exchanges that will help us towards sustainability, self-sustainability? Okay, well, it goes back to what I said at the beginning of the interview, so you've got a local currency, so what, as my buddhist friend always used to say. Que vuelvo a algo que he estaba comentando al principio de entrevista, que, como decía un amigo buddhista, entonces tienes una moneda complementaria, ¿y qué? Entonces, lo que recomiendo a la gente que quiera empezar un sistema es no pensar en la moneda para empezar. Porque la función principal de una moneda es... es de conectar a recursos existentes con necesidades no abastecidas. So, before we even think about a currency, we need to find out where are the underused assets and the unmet needs in our community. Entonces, incluso antes de pensar en la moneda, tenemos que mirar bien dónde están los recursos no utilizados y las necesidades en nuestras comunidades. Now, the easiest way to do that these days is to set up a website with some mapping software on it. La forma más fácil de hacer esto hoy en día es de crear un sitio web con un software, software, un programa de mapeo, de hacer mapas. Y luego lo que puedes hacer es invitar a personas, a empresas, a grupos, lo que sea, a poner sus necesidades en esos mapas. Then we can all see in our own community where are the underused resources and the unmet needs. Entonces podemos ver dónde están los recursos no utilizados y las necesidades en nuestras comunidades. Entonces, cuando vemos cuántos grupos comunitarios, organizaciones, empresas, individuos tenemos, cuando llegamos a un punto acordado de número, entonces lanzamos una moneda complementaria si queremos. Una moneda es simplemente un mecanismo, es un mecanismo potente, pero es solo un mecanismo para alentar a la gente a intercambiar. Pero no es la única forma de hacerlo. Simplemente listar estas cosas de una forma pública es una forma de verlo. Una forma muy poderosa de mover las cosas. Y si estás todavía convencido, luego, después de ver estos datos, que necesitan una moneda, entonces adelante y diseñalo bien. Pero nunca, 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 nunca dejar que el diseño de moneda impulse el desarrollo comunitario. Les cuento una historia de mi experiencia personal aquí en Alemania, que para dos años era parte de un grupo impulsor que quería impulsar una moneda complementaria. Tenían un diseño genial que hubiera recaudado el coste de poner en marcha esta moneda. Pero ignoraron completamente el proceso de desarrollo comunitario. Y después de dos años, no habían persuadido a ninguna empresa a apuntarse al sistema. Y después de dos años, no habían persuadido a ninguna empresa a apuntarse al sistema. ¿Qué es la error básica aquí? Me has contado que ves esto muy a menudo. ¿Cuál es el error fundamental aquí? I know you have explained it, but to put it in two words, what? How to avoid this. ¿Cómo evitar esto? It's very difficult, isn't it? Because, I mean, we, we here are totally convinced that local currency is a great idea. Es un poco difícil porque aquí todas nosotras estamos convencidas de que las monedas regionales son una idea genial. But the danger with that is that it can then be what we say, call it in English, a solution seeking a problem. Pero el problema con esto es que puede pasar algo que llamamos en inglés que una solución persiga un problema. And we have to be very careful of that. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. And it's, I think it's the same that I called this, you know, when you have a hammer, you treat everything as a nail. Yes, that's right. Creo que es esto mismo que yo llamo que cuando solo tienes un martillo, tratas a cualquier cosa como un clavo. I know that one of the things that, hang on, first, if... Did we answer her question, by the way? Is she happy with the answer? Ah, Peppa, ¿estás contenta con la respuesta? ¿Te hemos contestado la respuesta? Y si encarnación tenía su... Sí, vale. Peppa nos confirma que sí, que quedó respondida a su pregunta. Y va a ser, yes. Let me just say to make a shameless plug for my own services, I'm willing to offer any English speakers, I'm sorry I don't speak Spanish, but any English or German speakers, I can offer a free hours consulting. Voy a hablar un poco de ahora introducir mis servicios y puedo ofrecer solo personas que hablen inglés o alemán, lo siento, no tengo nadie que hablen español, para ofrecer horas gratis de consulta, dan esos servicios. So, contact me through the website, and I put the link in the chat earlier on, I think, or no, went to the wrong place, maybe. They're all there, in your... Así que contactame en nuestra web, el enlace lo tienes en el perfil. ¿Estaba encarnación con otra pregunta, no? Sí, está arriba. Sí, no, era en la misma dirección que en la CIA Peppa y era referente a algo que había comentado en la conferencia de Enric Durán, que lo había escuchado en proyectos comunes que él planteaba. Entonces, ¿podemos pasar a la pregunta de Cristian? Sí. She was actually commenting on what Enric was saying, that they had put a currency, and then they kind of realized, they kind of backtracked to the products, to the stuff underneath the currency. So, she was saying, you're saying that as well. Yeah, mapping the assets, mapping the resources, absolutely. And also, I didn't mention another, you know, favorite system, which is in the book, is the Banco Palmas, which I'm sure is very familiar to Spanish and Portuguese speakers. Sí, justamente, es esencial el unir las necesidades y los recursos. Y un ejemplo bastante bueno sobre esto es el Banco Palma, que suelen conocer las personas que hablan español o portugués. Y el Banco Palma empezó como un sistema clásico de microcréditos hecho con moneda nacional. Y daban préstamos para la producción local. Y entonces, tras unos cuantos años, incluyeron la moneda local en el Banco Palma. Y así que ahora la gente puede conseguir préstamos para producción o consumo local en la moneda nacional o la moneda local. Y ya que se enfocaron en la producción local, han logrado que comunidades muy pobres hayan creado muchos trabajos locales. Y esto es una crítica a otros sistemas de monedas locales que son muy frívolas y no estimulan la producción local. Así que volvemos de nuevo a cumplir sus objetivos y que el diseño de la moneda siga esos objetivos. Carlos, ¿hay otra pregunta? Sí, solo queda una más y también por el tiempo estamos en una hora. No sé si pueden alargar un poquillo más. La pregunta sería de Cristian. El contrato social sobre el que se crea la moneda, ¿cuánto apoyo del Estado debería tener? A cuestión de Cristian. El contrato social sobre el que se crea la moneda, ¿cuánto apoyo del Estado debería tener? ¿Cuánto apoyo del gobierno necesita? No necesariamente necesita ningún apoyo de la moneda. Si tú y yo o un grupo de nosotros accedemos a un contrato social, creo que tenemos un contrato social, creo. Y entonces es por nosotros cómo hacemos eso. Realmente no hace falta ningún apoyo del gobierno para hacer esto, porque, por ejemplo, si un grupo de personas que nos conocemos decidimos empezar a intercambiar entre nosotras, efectivamente tenemos un contrato social. Y no hace falta ningún apoyo del gobierno para eso. Y en las comunidades tradicionales es muy típico que haya muchos intercambios entre personas y muchos favores que se hagan entre sí de forma informal, aunque tengan un contrato social implícito. Y antropólogas como David Graeber han dicho que esto funciona igual que un contrato social. Porque en las comunidades tradicionales todo el mundo le debe a todo el mundo muchas veces. Y es como una comunidad de deudas. Y eso mantiene junta a la comunidad. Y ese es un mundo muy diferente de la deudas que tenemos con las monedas nacionales. Y ese es un mundo muy distinto al que tenemos ahora de esclavitud de deuda con las monedas nacionales. Y cuando leí el libro de David Graeber me asombró que las monedas complementarias de ahora son una especie de vuelta atrás a estas comunidades de deuda. Una forma de explicarla. Los sistemas de crédito comunitario. Así que para mí el contrato social está dentro de la comunidad de personas que quieren intercambiar entre sí. Ahora, habiendo venido de esos orígenes y habiendo dirigido un sistema de intercambio comunitario durante 10 años, puedo hablar de sus límites. Y me emociona mucho que ahora mismo, debido a la crisis financiera, los gobiernos locales se están involucrando en las monedas locales. Porque creo que eso potencialmente puede ser algo que cambia el juego. Cuando puedes pagar tus impuestos locales en moneda local, muchas, muchas más personas van a animarse a usar el sistema. Y esto ya está pasando en la región de Foralba en Austria, en Bristol en Londres y en Brixton en Inglaterra. Carlos was commenting that we're going over time, which is, if you're okay with that. Yeah, no problem. Okay, he dicho que le va bien ir con más tiempo si hay otra pregunta. No hay ninguna pregunta más. Si tú, Estela, quieres hacer alguna o José. I want to make a question, comment, that you said that, you know, running a complementary currency for 10 years was like kindergarten. Like, you know, playing for real. And one of the things that I know I've shared with you in terms of frustrations is that because people enter the same kindergarten and often they do the same mistakes, so, you know, in terms of like resources and needs that we've seen is that there's a need to put together people who have had this long-term experience, which is very difficult to transmit in some bites, or even in a conference, and the people who are starting. And as you said, you've done, you know, you're doing your consultancy on complementary currencies. Has comentado que durante estos 10 años que estuviste lanzando un sistema de intercambio comunitario era como estar en la guardería de las monedas complementarias, y entonces creo que una cosa que creo que es importante es ahora unir a estas personas que han tenido esta experiencia durante todos estos años con personas que están viniendo a este mundo de las monedas complementarias para... Y, you know, and in a way, what you mentioned before about, you know, curriculums for schools and agile education reflecting eco-economics, that we're actually creating that by joining a whole bunch of people who have a lot of experience, but in slightly different areas of eco-economy, which we, in talking a lot amongst ourselves, we've identified is missing, there's that connection missing. Yes. Y hace falta entonces unir todo esto, y hemos visto que lo que hablabas de crear un currículo para los colegios y las universidades de educación de eco-economía, hemos visto que esto es lo que está pasando cuando unimos a estas personas con mucha experiencia en campos ligeramente distintos, con gente que está empezando, y entonces puede transmitirse este conocimiento si se unen entre sí, y porque podemos identificar qué falta en cada visión y unirlo. I agree. Estoy de acuerdo. So that's the course that we're actually putting together, all of us, but it's not a course in the sense there is a curriculum, but that it's about following people where they are, because a lot of things are about details that are very, very important. Absolutely, the devil is in the most detail. But there are principles, and it is very useful to have people who have done a lot of mistakes. Yeah. Este es el curso que estamos organizando, que aparte de tener el currículo de la teoría, es básicamente para seguir a la gente en donde estén en sus proyectos, porque al final lo más importante son los detalles y cada comunidad es distinta. Entonces, con esto podemos ofrecer apoyo a personas en cualquier lugar para guiarles paso a paso y apoyarles para desarrollar sus economías locales. Y lo que me emociona a mí ahora, Estela, es que, habiendo estado los dos en este campo durante 20 años, ahora hay muchas herramientas que no teníamos antes. Cuando empezamos nuestra gestión de nuestro sistema de intercambio local hace 20 años, teníamos un sistema con MS2 de texto blanco en fondo negro y nada de Windows. No creo que la gente te pueda creer cuando dices esto ahora, pero era así de primitivo. Entonces, al final nos acabamos moviendo a los sistemas de Windows y usamos Access y Excel para hacer nuestras cuentas. Y ahora tenemos las grandes maravillas enormes de Internet para ayudarnos. Tenemos todas estas herramientas de comunicación tan molonas. Y otra historia que he contado en el libro es la evolución de un sistema de intercambio comunitario en el sur de África. Y esto empezó como un sistema de intercambio de monedas local en una pequeña comunidad en el sur de África en 2003. Y fue dirigida por un programador de ordenadores. Y diseñó su software para intercambios. Y uno de los miembros de Sudáfrica fue a Australia de vacaciones. Se puso a hablar con miembros de un sistema de intercambio local en Australia. Y le habló sobre este software tan genial que tenía en África. Que por ese entonces ya estaba online. Y los australianos dijeron, hey, ya no tenemos que hacer nuestra administración local más, podemos usar vuestro sistema online. Y este sistema de intercambio comunitario de Sudáfrica, apoyado en recursos, ahora mismo está siendo usado por personas en 35 países, todos en sus propias plataformas online. Y otra vez, Tim Jenkin, el fundador, te dirá que no es para nada un sistema perfecto. Pero es un sistema que está evolucionando y ha evolucionado y ha estado sobreviviendo durante 10 años. Así que ahora lo que suelo decir es, vamos a ser ambiciosas sobre la escala, pero realistas sobre el proceso. Eso es algo que quería que dijeras. Porque también esto de que hace falta que usemos nuestras capacidades de diseño online, usar estos recursos que se han estado formando durante 20 años, para trabajar mucho mejor, simplemente usarlos. Y más en grande. A bigger scale. Like, be it more ambitious, as you said. En una escala más grande. You know, I sometimes think of this, you know, small is beautiful, said Schumacher, and it's often true. And small can also be toxic. Y Schumacher dijo que lo pequeño es bello, y eso muchas veces es cierto, pero muchas otras veces lo pequeño puede ser tóxico. Y puedes estar durante años haciendo cosas muy pequeñas y muy bonitas y no cambias absolutamente nada, simplemente estás haciendo cosas bonitas. Así que como Schumacher dijo, escala apropiada, tecnología apropiada. ¿Cómo has notado que ha cambiado el comportamiento de la gente a través de trabajo? ¿Cómo se puede trabajar con estas monedas complementarias? Sí, estos sistemas de intercambio local, al hacer que se muevan entre sí, ¿cómo notas las distintas formas en que puede cambiar el comportamiento diario de la gente? Es una pregunta muy buena, y le hice la misma pregunta a las 40 personas que entrevistamos para el libro de dinero de la gente. Y les pregunté, ¿la participación en la moneda local ha cambiado la mentalidad de alguien sobre la economía o las monedas? Y sin excepción dijeron sí. Y algo que hemos notado es que suele pasar que hay personas que usan la moneda local para hacer unas cuantas transacciones y entonces hacen nuevas amigas. Y si nuestro objetivo principal al lanzar la moneda era crear comunidad, pues lo hemos logrado. Así que eso es genial, ya has logrado uno de tus objetivos. Así que la moneda nunca debería ser un fin en sí misma. Pero por supuesto, esto crea un problema para las organizadoras si muy pocas personas están usando este sistema que están organizando. Así que hay algunas paradojas aquí, como por ejemplo, que queremos llegar a un punto en el que no hace falta el sistema, pero para llegar ahí tenemos que usar el sistema. Así que déjame contarte mis sueños. Sí, sí. Sí, tu sueño, por favor. Así que mi sueño es, quizás antes de morir, vivir en un mundo con más compasión. Y de hecho, en mi vida diaria, experimento unas cantidades enormes de compasión y amabilidad. Así que si estos sistemas pueden ayudar a mover a más y más personas hacia este mundo más compasivo, con más compasión. Ah, es genial. ¿Qué? 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 Bueno, eso fue un buen answer, pero no sé si es muy complejo, pero no sé si es tan complejo, pero es específico, porque yo creo que diferentes personas pueden reactar en diferentes formas. Y, you know, es un poco de experiencia en lo que ha observado, en diferentes ways en las que la gente puede reactar a la currency. Diferencamente más específicos. Sí, claro. Bueno, yo digo... Espera, he estado preguntando, no sé si he contestado a tu pregunta. Dices sí, por un lado sí, pero también si hay en tu experiencia cosas más específicas de comportamiento de la gente que cambian. Que cada persona puede reaccionar de forma distinta y también hay cosas un poco más específicas. aquí es donde creo que el mecanismo puede tener un papel psicológico muy importante porque en cuanto tienes una moneda sin interés que nadie puede usar para especular cambia mucho las cosas así que claramente de por sí la moneda no va a impedir que la gente pueda ser avariciosa o manipulador porque van a traer su mentalidad existente al uso de la moneda local y hay algunas personas por ejemplo el sistema de crédito mutuo en el que las personas tienen una mentalidad de ahorro y entonces nunca gastan la moneda que tienen hasta que han ganado algo y han borrado algo porque se sienten incómodas teniendo un balance total negativo y así que por sí mismo el mecanismo no va como un milagro cambiar la mentalidad de la gente pero el tener en sí una herramienta libre de interés y lo que no se puede usar para especular cambia como se mueven las cosas y la atmósfera que hay alrededor y esto es realmente cambia las cosas que no se mueven incluso en la que la gente no se mueve a la manera de hacerlas que no se mueve a nada de eso y luego se mueve a la manera que no se mueve a la manera de hacerlas muy prácticamente lo que se mueve a la manera de hacerlas porque ya no se mueve un plan de dinero porque si hubiera que usarlo con este tipo de dinero manual de vida lo que yo he visto como un medio de la manera de aprender, muy radicales En mi experiencia he visto que muchas veces pasa que usar estos sistemas crea cambios de mentalidad a largo plazo en la gente, que hace falta un poco de aprendizaje en acción porque vienes de este otro sistema monetario, y al principio la gente es como un poco, oh, pero esto es muy caro, o no tengo suficiente dinero, pero al final van aprendiendo con la práctica y ves que cambia mucho su forma de pensar y de interactuar. Como sabes, me gustan bastante los modelos y esto es un recuerdo que tengo de una conferencia donde, me di cuenta que la gente, they cross over different issues. Yes, so, and the issues... So the arguments then get very confused because people are talking about different things. Y luego los argumentos se hacen muy complejos porque la gente está hablando de temas diferentes. And what I... Hablando de monedas complementarias. My insight was that there are three main areas in which people are discussing local currencies. Y lo que descubrí es que hay tres áreas fundamentales en las que la gente discute sobre las monedas complementarias. And I imagine three overlapping circles. Y yo imagino como tres círculos que se solapan entre sí. Una zona es mecanismos, como si es un sistema de crédito mutuo o si está respaldado por la moneda nacional o si tiene demoraje o los sistemas online que se puedan usar. Todo esto es sobre mecanismos. Esa es una de las áreas principales de discusión. Y el segundo círculo que se solapa que veo es psicología. Todo esto que hemos hablado en la última pregunta, sobre la mentalidad de la gente, su forma de ver el mundo, sus valores, sus actitudes. And that would include the community development processes of creating ownership and getting people involved and getting them signed up. Y esto incluye el sistema de desarrollo comunitario al crear una sensación de ser dueños del sistema al ir la gente evolucionando y usando el sistema y modificándolo. Y el tercer círculo que veo es, en términos generales, lo llamo política. Y con política no me refiero a política de partidos políticos. I mean the public work of getting local currencies accepted by a broader population. Me refiero al trabajo de conseguir que la moneda sea aceptada por una población más amplia. Y esto puede significar involucrar tu comunidad o involucrar a tu gobierno local o a los negocios o incluso lanzar propuestas al gobierno nacional para conseguir estos cambios. Así que hay tres círculos, mecanismos, psicología y política y hay que tener claro de qué estamos hablando y cuándo y en las zonas en las que se intersectan los círculos. Muchísimas gracias por tu gran experiencia y tu gran mente para crear modelos que pueda ayudar a esta nueva generación de personas que todavía están en guardería. Y la respuesta de John fue, yo todavía estoy en la guardería, nunca termino. You're a very high class in the nursery. One day I'll get to go to school. Al fin cuando llegaré a ir al colegio. Thank you ever so much. Thank you ever so much to this amazing translator. Yes, thank you for your translation. And thank you Carlos for the, you know, to take care of all the technical side behind here. And thank you everybody for participating. And please, please ask more questions. We got the Econova groups so that you can, if you think of something else, if you want to develop something, we'll do that with you. Entonces, gracias a John por la entrevista, gracias a Estela por entrevistarlo, gracias a mí por traducir, gracias a Carlos por todo el trabajo que está, que no se ve, pero es el soporte técnico de todos. Y gracias a vosotras por estar aquí. Y recordad que tenemos el grupo de Wiser para continuar el diálogo y hacer preguntas y mover cosas. Gracias. Gracias. Thank you so much. Bye. Gracias. Bye-bye. See you in the groups.